En el arranque del programa que busca rescatar las fachadas de los comercios del centro histórico y el cual impulsa el gobierno capitalino, el propietario de una farmacia naturista ubicada sobre la calle de Zaragoza, Antonio Monzón Cancino, exigió a las autoridades poner atención en otros temas que preocupan al sector, como es el ambulantaje y la inseguridad, dejando en claro que de nada servirá poner bonito los negocios si no hay un orden en las calles. De nada nos sirve que tengamos fachadas muy bonitas si vamos a estar bloqueados por comercio como son los de discos ambulantes, los de joyería, de pantalones y todo. Señaló que sobre la calle peatonal de Zaragoza ha notado la presencia de puestos de tacos, ropa, artesanías, discos, entre otros, que operan sin ninguna restricción. Pues mientras a los establecimientos les exigen ponerse al corriente con la licencia de funcionamiento, de anuncios y ver si están dados de alta en Hacienda, al comercio informar lo dejan operar sin problemas. Nosotros pagamos nóminas, pagamos prestaciones sociales, pagamos impuestos, todo eso, cosa que el ambulantaje no lo tiene. En el mes de marzo vamos a cumplir 40 años de estar establecidos aquí, hemos sorteado muchas crisis políticas, económicas y sociales. En materia de seguridad, dijo que hace falta una mayor presencia de elementos de la policía municipal, sobre todo cuando los comerciantes de Zaragoza enfrentan problemas de vandalismo, personas arrolladas por usuarios de patinetas y bicicletas, así como los cristalazos y robos hormiga. La presencia de policía sí la hay, pero no en la forma permanente que nosotros quisiéramos. Aseguró que entre los comerciantes de la zona han tenido que establecer sus propias estrategias para inhibir el delito, como la creación de un grupo de WhatsApp, que es, a través de este medio, cómo se dan a conocer algunos actos de sospecha a fin de estar alertas. Sistema que al momento les ha dado buenos resultados. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio